Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias de perjuro Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus besos por dinero No creas que tus infamias de perjuro Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Yo nací con la luna de plaz Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho Trobador de veras Veracruz 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 Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Son tus noches diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Farolito que alumbras apenas Mi calle desierta Cuántas noches me viste llorando Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Friolento, travieso, amargo y dulzor Friolento, travieso, amargo y dulzor Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Friolento, travieso, amargo y dulzor Friolento, travieso, amargo y dulzor Friolento, travieso, amargo y dulzor Min está mi corazón Me ha selecionado Perú Gracias.